¿Qué es la Policlínica Ginés González García? Estamos cerrando una serie de actividades conjuntamente con la Policlínica Ginés González García y mis alumnos de quinto año que van a hacer una representación con el tema adicciones. El objetivo sería promover, porque los chicos están haciendo un proyecto conjuntamente con la Policlínica de promotores de salud escolar. Entonces los chicos están, después de que se han capacitado, ellos van a ser promotores a sus compañeros más chicos o van a bajar, digamos, los talleres, la capacitación que ellos van a tener a sus compañeros y a toda la comunidad de la escuela conjuntamente con la Policlínica. Hoy terminamos con esto, con la presentación acá y seguimos capacitándonos. O sea, siguen ellos capacitándose para después seguir con los demás chicos de las escuelas de la zona. Juntado la actividad de tres servicios, o sea, del área, que vienen trabajando ya como adolescencia y el hecho de salir a la plaza es poder mostrarle a los adolescentes qué oferta tienen los servicios para ellos, porque es muy común que el adolescente no concurra a los servicios de salud. Entonces es bueno salir a su encuentro, mostrarle y desarrollar actividades conjuntamente con ellos como para motivarlos y empezar a desarrollar, digamos, espacios amigables conjuntamente o dentro de los servicios de salud.